En este momento tenemos el discurso de despedida, el discurso ya también de cierre de este acto protocolar. Fuente el aplauso para el licenciado Bolívar Junior Sosa Soriano. Bien, muy buenos días a la mesa de honor, nueva vez al viceministro de descentralización, señor de los Santos, con él a su equipo que la acompaña, al director entrante, el licenciado Isidro Santana, como siempre le hemos conocido, Denny, a Kennedy García, representación de la ADP, en él a todos los demás miembros, señora gobernadora, caramba, Araceli Villanueva, mi respeto, mi aprecio de siempre, y a todos los demás que nos acompañan en la mesa de honor, a los directores de distrito, mi esposa, Cris Verdias, que me acompaña, hoy me recibe porque la regional casi me roba, a mi compadre, sacerdote Ramón Antonio Santana, que también ha venido a acompañarme, y al equipo que me acompaña de nuestra regional. En esta oportunidad deseo expresar mi agradecimiento al Ministerio de Educación por haberme brindado la oportunidad de desempeñar mis labores como director regional de Educación. Como es una gran familia, no mencionaré nombres, pero sí quiero, solo que me permitan decir que agradezco a todo el personal de la dependencia en cada rincón que me recibió. En estos dos años y medio, me la he pasado recorriendo todo el territorio sin descuidar el trabajo de la plataforma de la dependencia. En ello, no hubiese sido posible sin la ayuda de Delfina Mercedes, y sin de su equipo, quien me asistió durante este tiempo, que la encontré en la regional, dicho sea de paso, no la llevé nueva, a Gualquira King, la encargada de Recursos Humanos, quien fue mi gran soporte durante estos dos años. Con ella, todo el equipo de la regional. Y a esos directores de distrito que me ayudaron a empujar a que si encontramos la regional en un punto, dejarla en otro punto. Y a mi técnico de la regional, así como de las dependencias, muchísimas gracias, de manera muy especial a los encargados de niveles, quienes siempre estuvieron ahí prestos para servir a la patria, como nos llama. Y no quiero dejar de mencionar a Rosa Bobadilla, la contadora de la regional, una mujer, creo que una de las mujeres más serias que yo he conocido en mi vida de funciones públicas. A mi familia, que en estos años me ha apoyado y han comprendido que hacer vida pública implica grandes sacrificios. En especial a mi esposa que está aquí conmigo. Gracias por todo. Sin lugar a dudas, la experiencia de haber trabajado con ustedes me ha enriquecido enormemente. tanto a nivel personal como profesional. En estos dos años, trabajé como director junto a todo este equipo de hombres y mujeres que me dejan muchas lesiones aprendidas. Pero lo más importante es que hoy dejo una regional organizada, organizada, subrayo, con varios acuerdos interinstitucionales, entre ellos con la Universidad Central del Este y la Universidad Federico, la UFED, con el IDAC, Procuraduría General de la República, entre otras instituciones. Dejamos un excelente acercamiento con todo el sector empresarial y con mayoría de las fuerzas vivas de la región este. Dejo en ejecución el proyecto de Escuela Sostenible en 46 centros educativos de 11 distritos. Esto se traduce de que iniciamos todo cuanto ha dependido de nosotros para dejar en mejores condiciones de cómo encontramos esta división del Ministerio de Educación. Finalmente, porque hoy no lo voy a hablar mal, hoy no voy a hablar mucho, finalmente es importante puntualizar que intervenimos varias edificaciones escolares con fondos locales de la Regional 05. Para mencionar un ejemplo, es el remozamiento de la Escuela Evangelina Rodríguez, un centro educativo que data de la intervención norteamericana a quien le devolvimos el esplendor original, contemplando hasta su pintura original del año 1920 y fue restaurado totalmente con fondos y con una iniciativa local. También la remodelación de las instalaciones de la Regional 05 y lo más importante en términos de transparencia, que hoy la Regional queda libre de todas deudas. La Regional 05 no le debe un centavo a nadie, ni a lo técnico de acompañamiento, que era una deuda histórica, ni fuera de la dependencia. He cancelado deudas encontradas de años anteriores, incluyendo compromisos del año 2016. Dejo un disponible de 7.142.732.30. Lo ajeno es ajeno. No pagué pico de oro de ningún micrófono de la ciudad. Ni compré pasaje al exterior a nadie, porque no dejé que se distrajeran los fondos de la focalización real, que es la educación. Con un monto disponible para uso inmediato del director regional con su junta regional de 1.285.620.52 de fondos de origen de descentralización. Y si en algún momento alguien tiene alguna duda y se presenta diciendo que debe, que me presenten la factura, porque dejo cartas de saldo de cada proveedor. Nunca me reuní a puerta cerrada con proveedores. Nunca fui a comprar ni a cotizar nada en lo absoluto. Dividí mi vida privada de la vida pública. Y a las 6 de la tarde cada día andaba en mi vehículo personal sin asistente, sin secretario, sin seguridad y sin chofer, como lo he hecho hasta el día de hoy. Me voy con el deber cumplido, cumplido, que se escuche en cada rincón. Y al nuevo director regional le dejo una regional organizada para que él empiece sus labores. Le he dado instrucciones a todo el personal de la dependencia, incluyendo a los directores de distrito, que reciban las nuevas autoridades con honor y por la puerta grande, que le traten de manera decente. Y a todos mis servidores, mis colaboradores, le indico que nunca me sentiré mal de ver que ellos se lleven bien con las nuevas autoridades. Nunca sentiré que me han traicionado. Esa es la tarea. Somos servidores públicos y estamos de paso por cada institución. Ahora a ustedes les corresponde tratar bien, con decencia, respetar, darle las facilidades y tratarle como autoridad a las nuevas autoridades. Solo me queda decir un breve adiós, un hasta luego, porque no me voy. Me quedo en la ciudad. Y aunque tengo dos años y medio sin recibir vacaciones, aunque me puedo ir a Europa o Estados Unidos de vacaciones, me quedo en el país para responder con la frente en alto a cualquier inquietud o duda. Pasados los días, si me parece, entonces tomo alguna decisión. Concluyo este ciclo de mi vida con el deber cumplido y con la mayor de las satisfacciones. A mi papá y a mi familia no le he quedado mal. Y donde quiera que esté, pueden sentirse orgullosos y dormir tranquilos cada día en su almohada. Muy buenos días y la Regional 05, señor director, solo espera por un paso institucional. De aquí, el director me ha pedido que desea acompañarme, incluso en mi vehículo, y yo con muchísimo agrado acedo a ello. De aquí nos trasladamos a la Regional 05 y allá quedará instituto el director, aunque Subrayo no ha venido con una orden departamental. Que es lo correcto.